Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a Creativate Manualidades. Mi nombre es Mime y el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes realizar esta flor. Es una flor de dos colores, una flor de doble vista, se puede llamar de esta manera. Una flor muy fácil de hacer y muy práctica sobre todo porque nada más vamos a ocupar tela, encendedor y silicón. La decoración, bueno, esa ya corre por tu parte y pues de tu imaginación. Y si tú quieres aprender a hacer esta florecita que estás viendo aquí en tu pantalla, pues vente conmigo, vámonos juntas a ver la lista de materiales. Y para realizar los pétalos de esta florecita vamos a ocupar tela, en este caso yo tengo tela de raso, puedes ocupar satín, forro, chifón o la tela que más te guste en los colores que tú quieras. En este caso vamos a recortar rectángulos de tela de 6 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Vas a recortar dos piezas por cada pétalo, en este caso sería en un tono rosa pastel y en un tono como color mamey o color melón, sería este. Y también vas a recortar cuadros más pequeños de 4 puntos centímetros de largo por 4 puntos centímetros de ancho. En este caso va a ser para los pétalos de adentro, estos van a quedar más redonditos, por eso es del mismo tamaño el recorte del cuadro y estos van a quedar un poquito más alargaditos, por eso nos queda un poquito más largo el recorte de esta tela. Y bueno, vamos a ocupar para la base de nuestra flor 9 o 10 pétalos, esto depende de cuán rellenita quieras tu flor, en este caso yo voy a ocupar 9 pétalos pero te puedes ocupar más. Para la base de adentro o para la flor de adentro vamos a ocupar 3, 6, 7, 8 pétalos, por lo regular le voy disminuyendo de 1 a 2 pétalos por vuelta o por florecita, en este caso este empalme es de 2, pero tú puedes hacer un empalme de 3 y bueno, los que tú quieras. Lo que vamos a hacer es muy fácil, como pueden ver aquí ya tengo recortada una pieza y para recortarlo de esta manera lo único que hago es juntar mis dos piezas, voy a poner en este caso los lados opacos de frente y nada más voy a bordear. En las esquinitas las voy a redondear, no hay necesidad de recortar los laterales, nada más vamos a recortar los extremos de nuestro rectángulo y vamos a tratar de que nos quede del mismo tamaño, que no quede un poquito de tela más de un color que del otro, ¿sale? Tienen que quedar del mismo tamaño, trata de cortarlo lo más parejito que puedas y bueno, estos serían para la parte de afuera de la flor, ahora vamos a hacerlo de adentro y estos los vamos a igual redondear. De esta manera Ahora de que ya sacaste una medida, de esta medida vas a sacar las demás para que todos se queden del mismo tamaño, si no puedes recortar tus moldes de cartón y en base a esa medida ya los recortas. Puedes intercambiar colores y gustas, hacer más combinaciones, poner cuatro colores diferentes, poner tamaños diferentes, esto ya depende, bueno, del gusto de cada una de ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que nos queden las partes opacas frente con frente y las partes brillosas de nuestra tela hacia afuera. En este caso estas quedan así, lo que vas a hacer a continuación es que si tienes este botón te puedes ayudar, si no puedes ocupar un botoncito de lata que tú mismo puedes fabricar con un recorte de lata, si no te voy a mostrar cómo hacerlo tú solito. Vas a quemar las orillas y vas a ir presionando para que te queden parejitas, por eso es muy importante que nuestras piezas sean de un tamaño igual. Vas a ir sellando y con tu dedito vas a ir aplastando para que esto te quede bien. Y vas a tener una sola pieza, asegúrate que de este lado, del otro lado no sobresalga más un color que el otro que queden parejos. Y esto te va a quedar algo así. Ahora de aquí tú vas a decidir qué color es el que va a sobresalir por la parte de afuera y cuál es el que va a ir para adentro. En este caso yo escogí que el rosa pastel fuera por dentro y el beige, perdón, el color melón fuera por fuera. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar tantito calor por debajo y voy a ir arqueando lo más que pueda mi pétalo. Cuida que no se te vaya a encoger mucho el pétalo de abajo para que no sobresalga el pétalo de arriba. La cosa es que esto te quede arqueadito. Y mira al hacer esto se me empiezan a separar los pétalos, por eso es muy importante mantenerlos juntos. Para que me queden igual por afuera que por adentro. Ok, bueno, ya aquí ya tengo mi pétalo. Y me quedó así. Ahora si tienes el botón de lata es mucho más fácil y rápido de hacer. Igual asegúrate que los dos colores opacos vayan por dentro. Vas a poner, en este caso sería mi color rosa pastel por abajo. Y voy a asegurarme que estas piezas queden juntitas. Y ahora si voy a pasar calor. Y voy poniendo hacia abajo. Y voy aplastando. Y conforme voy aplastando voy a ir moviendo mi botoncito. Hacia los laterales y los extremos de mi tela. Y vas a hacer lo mismo con todos tus pétalos. En cuanto tengas tus pétalos listos, estos te van a quedar de esta manera ovalada. Así. Y bueno, aquí ya tengo listos los de la base. Ahora voy a enseñarte a hacer los redonditos que serían para la flor de adentro. Ahora, estos los hice de esta manera. Como pueden ver, aquí es el color rosa pastel por dentro. Aquí es el color melón por dentro. Entonces voy a poner igual, parte opaca con parte opaca. Y pongo boca abajo el color melón, que es el que voy a ir por dentro. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Y como pueden ver, de tanto que ocupo el encendedor, mi dedo ya se puso negro. Porque estoy quemando varias flores. Me han dicho que ocupe el mechero, la verdad no me ha funcionado. Y las velas ahuman bastante los pétalos. Entonces prefiero hacerlo así. Por eso la mayoría de las veces ustedes van a ver que mis uñas están maltratadas debido al encendedor que ocupo. Ok, esto ya me quedó así. Y ahora sí, vamos con la parte más fácil. Digamos que esta fue la parte difícil, se puede decir de cierta manera. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ocupar un círculo de fieltro o puede ser pellón o la base que tú gustes de 5 centímetros de diámetro o de ancho. Que sería lo que mira aquí, 5 x 5, mide 5 centímetros acá y 5 centímetros acá. De esta manera sacas la medida para tu círculo. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a pegar mis pétalos, los grandes. Y esto los voy a pegar de esta manera. Tratando de ponerla como en diagonal. No lo voy a poner ni vertical ni horizontal, sino como en diagonal. Y trata de que te vayan quedando a la misma altura. Entre más juntitos los pegues te va a quedar más rellenito. Entre más separados los pegues te va a quedar más amplio. Si por ahí te llega a quedar un pétalo más chaparrito que los otros, solamente ponlo un poquito más hacia arriba. Y de esa manera vas acomodándolos y equilibrando tu flor. Aquí voy pegando. Por ejemplo, ese me quedó un poquito más chaparrito debido a que puse bastante calor. Entonces se encogió más el pétalo. Y aquí ya voy a pegar los últimos. Y aquí voy a poner el último. Y ya escucharon, no sé si escucha mi cotorrito que está cantando. Ya saben, siempre empato último pétalo con el primer pétalo que puse. Y se te llega a despegar. Miren aquí, se separó un poco la tela. Lo único que voy a hacer es que voy a poner un poquito de calor con mucho cuidado, pero así. Y aplasto para que esto se pegue. Ok, ahí está. Así es como nos queda. Por la parte de enfrente y así es como nos queda por la parte de atrás. Se ve otro color. Por eso les comentaba que esta es una flor de doble vista. Porque por afuera se ve el color melón y por dentro el color pastel, rosa pastel. Queda así. Y ahora vamos a formar la que va a ir en el centro. Pero esta la vamos a formar no aquí sobre nuestra flor, sino esta la vamos a hacer, digamos, por decirlo así, a mano alzada en el aire. Vamos a ir poniendo. Y vamos a ir pegando nuestros pétalos encontrados. Y como estos son redonditos, esta flor va a quedar un poquito más cerrada. Y más arqueadita. Por ejemplo, aquí este pétalo no me quedó tan cerradito, entonces voy a poner un poquito más de calor. Y voy a cerrar más. El chiste es que se peguen entre sí, con el calor, las dos telas. Voy a poner otra. Y otro más. Y otro más. Y así le vamos a ir poniendo todos nuestros pétalos. Hasta aquí yo creo que ya me quedó bien. Voy a cerrar. Una con otra. Y me queda así. Entonces, en esta flor ocupé tres, seis, ocho pétalos. Me sobró uno. Y esto es porque la manera en que yo acomodé la flor hizo que quedara así, que me sobrara uno, ¿no? Porque lo puse más cerradito. Más amplio, perdón. No lo puse tan cerrado. Ok, entonces esta flor me queda así, con la parte melón por dentro y la parte rosa pastel por fuera. Entonces, esta va a ir acá. Y la vamos a pegar. Así. Y para eso era el pellón. Miren, como aquí ven, me queda un hoyito. Entonces, aquí voy a decorar. Y así es como nos queda esta flor. Súper linda de dos colores. Y tú puedes contrastar los colores que quieras. Por dentro, rosa pastel. Y por las partes exteriores. En este caso, esta de adentro y esta de afuera es un color melón. Y bueno, a mí me gustó mucho este estilo. Y ahora voy a poner en el centro una rosita de tela, ocupando los mismos colores y la misma tela de mi flor. Así. Y ya con esto tenemos cubierto el centro de nuestra flor. Bueno, aquí tú, si gustas, puedes poner perlitas como en esta flor de aquí. O la puedes dejar así nada más. Sencilla. Y bueno, chicas, así es como quedan estas flores. Espero que les haya gustado el tutorial. Y si es así, ya saben que pueden apoyarme con un like y compartiendo este video. No olvides suscribirse al canal. De este lado les va a salir una bolita. Y aquí al ladito les van a aparecer unos videos de sugerencia para que ustedes puedan ver más tutoriales. Y yo me despido de ustedes. Que Dios me las bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Ya saben que pueden dejármelos aquí abajito en comentarios. Mi nombre es Mime y nos vemos en un siguiente tutorial.